Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes de nuestra franja de información y contenidos. Vamos en esta hora y media para poderla concluir. Por supuesto, dándole a usted la más cordial bienvenida y por supuesto también el agradecimiento que hemos estado expresando por todo el acompañamiento que hemos tenido de ustedes a lo largo de esta cobertura completa de los comicios que sin duda alguna van a seguir generando mucha información a raíz de la decisión del Tribunal Supremo Electoral de abrir 2.547 urnas de la elección presidencial. Hablamos de un 29% de las mismas y todas las, óigase bien, 8.562 urnas de la elección de diputados de la Asamblea Legislativa. Esto debido a los problemas que hubo en la transmisión de las actas de cierre y escrutinio en cada una de las urnas que se habían establecido. ¿Cuál es el escenario que se prevé, que se da en este mismo contexto? Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a Cristian Guevara, jefe de fracción del Partido Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. Cristian, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ernesto? Bueno, buenos días al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Venimos a dos días de esta jornada histórica de las elecciones del 2024 y agradecerle a todo el pueblo salvadoreño. Yo, precisamente, mi mensaje hoy es darle una inmensa gracias por la confianza que han depositado en, bueno, en el presidente Nayib Bukele, en el partido, en mi persona, ¿verdad? Y en este proyecto político que creo que, bueno, se ha visto consolidado después de esta jornada del domingo. No se puede hablar con precisión, pues está entrando ya en la fase de lo que podría ser el escrutinio final, en la cual se van los votos, pero hay una y se puede intuir sobre todo el número de intendencias que puede haber para opinar precisamente sobre lo que los salvadoreños han dicho a través de las urnas. ¿Cuál es tu opinión en términos generales de este proceso electoral? Mira, yo creo que los salvadoreños decidieron avanzar hacia el futuro. Yo creo que ha habido, tal vez no lo vemos ahorita, a veces uno cuando está tan cerca de los hechos no los puede visualizar, pero yo creo que en unos años se va a ver que esto ha sido de verdad un parteaguas en la historia del país, donde ya se quedó atrás un modelo donde ARENA y el FMLN se repartían el poder, donde se repartieron la gobernabilidad y que ahora han decidido apostar por un futuro que ya comenzaron a ver los resultados con el tema de seguridad y que nosotros estamos, como ya lo anunció el presidente Nayib Bukele, dispuestos a meterle ganas para hacer los cambios en la social, en lo económico, en la infraestructura del país, que ya se venía dando, ¿verdad? ¿Se llegaron las expectativas, Cristian, que se habían trazado precisamente a partir de lo que la población misma venía expresando en las encuestas? Mira, no solo se alcanzaron, sino que se sobrepasó por mucho. Es verdad que las encuestas ya te daban un parámetro bien claro. Es más, fíjate que yo sé que todavía no hay cifras oficiales, que el tribunal... Vamos a ser bastante hipotéticos, pero proyectados en lo que realmente se espera. Pero fíjate, digamos hay una cosa del tribunal que ya está casi que en firme, solamente eso, que es la votación de los salvadoreños en el exterior. O sea, ese bolsón ya entró de votos, porque era un voto electrónico. Entonces, solo ya pasó, hay que hacer el voto aquí. Pero por Dios, las diferencias son abismales. Estamos hablando de un 99.7 para el presidente Nayib Bukele. Aproximadamente en el voto del exterior. Es decir, es... Yo te podría decir, vaya, ok, no nos podemos proclamar, hay que ser cautos de esperar. Y no es soberbia, pero cuando la diferencia es tan, tan grande, creo que no hay ningún problema en hacer lo que hizo el presidente Nayib Bukele, de decir que más o menos va a rondar en un 85% la victoria de él y que nosotros por lo menos en firme unos 58 diputados esperamos tener. Y te voy a decir y adelantar que los otros dos diputados, nosotros también vamos a ir al voto por voto, pero esos también los queremos porque es la expresión del pueblo salvadoreño. De San Salvador, por lo menos se proyecta en la primera, digamos, acercamiento, que serían 14 y estarían dos ahí, ¿verdad? Por San Salvador. Ayer, ayer, por cierto, hablando de lo que tú mencionas sobre el tema de resaltar ese voto electrónico, ese voto en el exterior, ayer pedían que una nueva jornada electrónica sea precisamente por aquellas personas que no llegaron a tiempo a votar. Hubo algún problema, si tú te recuerdas, creo que también lo abordábamos, ¿no? Yo me pronuncié, mira, pero digamos... Por el cierre de los lugares, ¿no? Yo me pronuncié, ¿cómo te digo? Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral lo pudo haber hecho muchísimo mejor, no lo dudo, muchísimo mejor planificado, pero no podemos empañar lo que ya está hecho, que es la expresión de los salvadoreños. Y quedó reflejada bien, es decir, a mí me emocionó cuando comencé a ver la gente de Australia, decía, hey, imagínate esa gente tan lejos, gente que tal vez por el costo del pasaje, por el tiempo, no puede venir, o nunca ha venido, después que se fue, y llegando a votar, de repente ver, decir, qué imagen de país moderno damos, aunque eran poquita gente, pero votando en Tokio, votando en Beijing. Yo decía, por Dios, esto no lo hacen ni los países, solo los países más desarrollados lo hacen. Y de repente comenzás a ver las imágenes ya de la masividad en Suecia, la de Milán, y ya estaba llenísimo, las colas de Barcelona, las colas en Madrid. A mí me llenaba de orgullo decir, yo colaboré como legislador en poder darle la oportunidad para que esta gente se expresara. Y por cierto, las colas de Barcelona y de Madrid eran de personas jóvenes, no eran de personas mayores. Las colas de Madrid y Barcelona, yo me iba fijando, eran un montón de parejas jóvenes y gente joven que estaba haciendo. Y esa para mí se llama democracia, que la gente pueda expresar lo que quiere para su país. Y de ahí más adelante comenzamos a ver aquellas imágenes preciosas en Maryland, en Las Vegas, en Los Ángeles. Bueno, yo vi una caravana, literalmente, una caravana que iba, si no me equivoco, de Kansas a Nebraska, que eran manejar seis o siete horas y después el video de ellos llegando a manejar. Que a mí todas esas personas me hubieran, estoy seguro que más de algunos se quedó sin votar. Me duele que no hayan podido expresar sus urnas porque ya les habían robado tanto la oportunidad de que se expresara, que no era justo, pero no se puede empañar todo lo que vimos, ¿verdad? A ver, pero entonces no crees que ya hay que ampliar, como en su momento Arena está planteando esto, habría que haber un puntrapunto en esto. Mira, yo voy a... Nosotros vamos a respetar la decisión del Tribunal Supremo Electoral, ya hubo un pronunciamiento y vamos a estar, sobre todo, mucho más pendientes. Pero, ¿qué espera Arena? Ya, ya... Hay un meme que dice, ¿cómo es? Ya, güey, ya estuvo, ¿me entiendes? ¿Qué van a sacar ellos? Es mucho más probable que saquemos más ventaja a nosotros, pues. Por expresión de la gente, entonces... Bueno, al final creería yo, nosotros los observadores que hemos estado, digamos, como ultimando la cobertura, detalles de cómo se ha llevado a cabo el proceso, creo que para la próxima sería bueno para no dejar a la gente, como veíamos en las imágenes, todavía a las cinco de la tarde queriendo votar, ¿no? Recordemos que en las ciudades el desplazamiento es bien difícil. No, pero es que en realidad, por eso te digo, yo mejoraría muchísimo lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral. Es más, la ley te dice que cuando ya estás haciendo la fila, cuando ya estás haciendo la fila, tenés que terminar esa fila. Sí. O sea, que no podés prohibir a que se expresen las urnas. A mí me parece que falló muchísimo el tribunal, en la logística, muchísimo. Pero, ¿qué pera arena? Según ellos, todos los que se quedaron afuera eran de ellos. O sea, yo creo que ya entran en un tema de ridiculez, ¿verdad? De llorar por llorar. Yo creo que de ellos deben de replanteárselo, de verdad, todas sus... Bueno, es más, deberían replantearse hasta existir. Pero, como repito, no podés empañar una realidad que fue una votación histórica en la que por primera vez esa gente se expresó. Y una cosa, Ernesto, allá vimos los mares de gente votando. Pero yo me iba al centro de San Salvador, yo me iba al centro a caminar. Y era infinidad de gente que salían a saludar, a decirme, mire, yo podía votar en Los Ángeles, pero yo me vine a votar aquí. Yo le quiero dar las gracias al presidente Nayib Bukele en persona. Votar por el presidente Nayib Bukele fue la manera de los salvadoreños de darle gracias. Y muchísimo, y yo le llamo, es un voto carísimo. Es un voto de oro para mí porque pagan pasajes de avión, dejan de trabajar, allá en Estados Unidos, día trabajado, día no pagado. Vienen aquí, alquilan carros, a veces no se quedan donde los parientes, sino que alquilan. Y siempre les sacan para una pupuseada a la gente de aquí. Y se rompió, digamos, como el récord de todas las... decía el presidente en su celebración ahí en el centro de la capital, de la democracia, en toda la historia del mundo, decía, ¿no? Claro, es que mira, a mí ayer me dio risa que veía a un analista comparándolo con Saddam Hussein. Saddam Hussein, claro, lograban el 99% de las votaciones cuando él hacía en un partido único, o como Cuba, que tanto defiende el FMLA. Pero no hay ningún parangón entre lo que pasó en Irak, entre lo que pasa en Cuba, en lo que pasa en Nicaragua, con nosotros. Y ellos, cualquier salvadoreño que está aquí lo sabe. Aquí nadie se obligó a votar a punta de pistola por algún partido, a nadie se le impidió. Te traje a colación esa... y lo voy a leer textualmente. Dijo el presidente así, desde que existe la democracia nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos. Es literalmente el porcentaje más alto de la historia, recuerdo que dijo en su presentación ante la población frente a la Plaza Barrio, ¿no? Fíjate que... Solo fíjate. Sí. Hace cinco años, el presidente Bukele ganó en primera vuelta, que vos como periodista, ahí un periodista de años, reconoces que ganar en primera vuelta es difícil. Claro. Pero ganó con el 52%, es decir, ganó justito. Vos ves cinco años después y pasa del 52% al 85%, más o menos, digamos, ya vamos a saber el porcentaje. Pero está... Preliminarmente hablando, aunque hay que esperar. Pero digo, pero manejemos el 85%. Estás hablando que el presidente ganó un 33% más de los votos, creo que es un millón más de votos que ha ganado. Cuando vos sabes de que normalmente en cualquier proyecto político, hasta en las cosas naturales, hay una erosión por el uso del tiempo, por el paso del tiempo. Y sobre todo en política, donde se toman decisiones difíciles, a veces buenas, a veces erróneas, pero siempre hay una erosión natural. Y él, al contrario, lo que hizo fue consolidar su popularidad, consolidar su imagen. Es decir, ganó un millón más de votos. Y democráticamente, si nadie... Ustedes vieron los centros de votación tranquilos en paz, decime un tan solo incidente grave que pasó en esta jornada. O sea, yo vi el montaje que tenían ustedes como medio de comunicación, o sea, impresionante, una gran cobertura y todo lo demás. Yo no recuerdo un incidente grave que vos puedas decir, no, aquí... Es más, ¿cuántos observadores vinieron? Creo que más de 3.500. Sí, yo creo que fue más lo típico, lo normal de una cobertura, ¿no? Que a veces en los centros no abren a tiempo, etcétera, etcétera. Aunque hay que esperar el informe, definitivamente, del grupo de observadores, bien como tú lo dices. A ver, Crisien, detrás de todo esto también está ya, después de comentar un poco la parte de ese discurso y del resultado que ha llevado el presidente a tener, desde luego, el aval de la población en este nuevo escenario electoral, y estas proyecciones de ustedes ya a nivel numérica, cuéntame un poquito, te decía, se pueden llenar las expectativas, no tenemos datos todavía, el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que va precisamente a contar actas por actas para poder de alguna manera ingresar ya a este escrutinio final, pero de alguna manera también es importante conocer qué es el gran reto que ahora se presenta, sobre todo para una legislatura en la que el pueblo les ha dado nuevamente la bala a ustedes como nuevas ideas. Mira, como partido nosotros estamos satisfechos. ¿Y quién no va a estar con esos resultados tan apabolladores? También asumen un compromiso, un gran compromiso. Y que lo tenemos desde el principio. Fíjate que ayer yo tuve una jornada larga con periodistas internacionales de Bolivia, de Chile, de Paraguay, de República Dominicana, y ellos me decían, pero mire, cuando un partido tiene todo el poder, tiende al abuso. Todos me preguntaron lo mismo. Y se se fijan, nosotros ya tenemos ese poder dado por el pueblo salvadoreño. Eso sí, ya somos 56. Es decir, yo me imagino lo que hubiera hecho ARENA con ese poder, o lo que hubiera hecho el FMLN con ese poder. ¿Qué crees que hubieran hecho? Uy, han abusado del sistema, con que se ponían de acuerdo. Lo que hacían era repartirse, pero ellos se ponían de acuerdo para abusar del sistema. ¿Qué entender por abusar del sistema? Vaya, fíjate, fíjate. Para mí una de las cosas más sagradas es el dinero de los salvadoreños. Los impuestos. Y te voy a dar un ejemplo bien puntual. ARENA y el FMLN votaron por una ley en la que eximía a grandes empresas de pagar, a cinco empresas nomás, a pagar 280 millones de dólares. Eso es un abuso de poder. ¿Cuánto no se han de haber quedado ellos? Entonces, nosotros pudimos haber hecho eso y más. Y no lo hemos hecho, porque nosotros tenemos claro, miren, ¿a dónde están ARENA y el FMLN? ¿A dónde están ARENA y el FMLN? ¿El FMLN? Pues muy probablemente... ¿Hay una excepción en ese trabajo? ¿Usted ha sido transparente? Bueno, yo hago una doble excepción también. Sí. Porque yo soy diputado y soy presidente de la Comisión de Hacienda. Claro. Que es donde se ve el dinero. Y yo, Ernesto, aquí en La Confianza del Caso, yo vivo en mi misma casa, ando en mi mismo carro, mis hijos no cambiaron de colegio, llevamos la misma vida que llevábamos antes. ¿Cuándo vos sabes que después de tres años de ser presidente de la Comisión de Hacienda, cualquiera salía, cualquiera cambiaba la vida? A mí me interesa cambiar la vida de los salvadoreños, no la mía. Y tú ves esas informaciones de cuestionamientos sobre... ¿Qué piensas tú de esto, no? ¿Y cómo no van a cuestionar si al final ellos vivían de eso, sabían de dónde sacaban dinero y hoy no tienen acceso a... En el ejercicio de información que sale en la prensa, en algunos medios. Ellos siempre van a renegar. Y le puedo decir a los salvadoreños viéndolo a los ojos. Bueno, todavía yo tengo ahorita una demanda contra alguien que insinuó que yo era corrupto. Entonces, yo no puedo ver a los ojos y decirle, yo no me he robado ni un tan solo dólar. Y como jefe de fracción, y siempre pongo a la par al presidente Ernesto Castro, porque también hemos hecho un trabajo conjunto. En Nuevas Ideas jamás ha circulado un tan solo maletín negro, un tan solo pago. Nada indebido te lo puedo garantizar. Y los compañeros que optaron por el mal camino, vos sabes lo que les pasó, pues. Nosotros de esta legislatura de la que vamos a cerrar, tres compañeros desaforados. Y el mensaje ha sido claro, quien se tuerce el camino, quien oye voces falsas, ya saben lo que les espera. Nosotros no premiamos la corrupción. Hoy este nuevo reto asume también ese compromiso de transparencia y de no tolerar este tipo de... Es más, creo que... ...de acciones delictivas, de corrupción. Es más, Ernesto, lo tenemos que cerrar y consolidar aún más. Porque aunque proporcionalmente, perdón, numéricamente pasemos de 56, ya somos 56, pasemos de 56 a 58, pero porcentualmente... ¿Crees que se saquen los 58? Yo estoy casi seguro que sí o más. O más, sí. O más, sí. O más. 58 o más. Bueno, en San Miguel dicen que se tiene, pero ya vamos a hablar de eso. Pero de nuevo, el compromiso, uno de los principales compromisos es la transparencia. Es la transparencia. Es que, y te digo ya, yo repito, este trabajo, esta visión también es de Ernesto Castro, de trabajar en conjunto para que no haya ninguna posibilidad de que se preste a un mecanismo de corrupción la Asamblea Legislativa. ¿Cualquiera que se salga de la línea? Mira, primero comenzaron con amenazas y yo soy el principal ejemplo de las amenazas. A mí hasta me pusieron en la lista de Angel por no acceder a tomar decisiones que no eran las que me... ¿Tienes resuelto de eso? ¿No has apelado? No, no he apelado, no lo voy a hacer. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos reconoció al presidente Nayib Bukele, ¿no? Lo reconoció y también... ¿A quién lo decía ayer? Creo que ellos también, ellos recibían mala información y hay que decirlo, las fuentes de ellos, las fuentes exclusivas de ellos eran El Faro, Factum, Héctor Silva, ellos eran los que alimentaban y había un personaje dentro de la Embajada Americana, Elías Bauman, que era el que maquillaba y manipulaba informes y los mandaba hacia el Departamento de Estado. Creo que ellos ya se dieron cuenta de que no era la información correcta la que recibían, te lo digo de buena fuente, que no era la información correcta que recibían y ahora ya están, digamos, recibiendo información de más sectores y se están... Bueno, ¿y qué más información? Que la del domingo, pues al final quedó expresado claramente lo que quiere el pueblo salvadoreño. Y fíjate, Cristian, que dentro, cuando uno estudia ciencias políticas, hay un elemento que es bien importante, que cuando tienes la mayoría de parte del poder te lo da el soberano, se convierte también en el principal, digamos, como la responsabilidad de responderles a ellos de una forma en la que tú tienes que ser el primer ejemplo para poder corregir lo que en su momento se venía haciendo mal. Sí, bueno... ¿Se ha corregido esto desde tu perspectiva? Bien, lo planteabas, decías, tienen tres diputados en condiciones procesadas. Bueno, es que... ¿Es suficiente o falta más por así? No, mira, yo lo vuelvo a decir, vamos a fortalecer todos los mecanismos para que no haya ninguna posibilidad de que algún sistema, de los anteriores sistemas de corrupción que habían en la Asamblea... Siga replicándose. Mira, se han cerrado y ahí sí vuelvo y señalo, ha sido la visión de Ernesto Castro de cerrar todos esos mecanismos de corrupción, maletines negros, plaza fantasma, ONG fachada. Bueno, yo estoy en la presidencia de Hacienda y nosotros hemos... Todavía creo que falta más, pero la posibilidad de que haya una ONG fachada es nula ahora. Ok, ¿te recuerdas que el presidente convocó a su gabinete y les dijo hasta que acompañado del fiscal de los ministros también de seguridad les advirtió que... Que los iba a revisar de atrás para adelante. Incluso que se estaba construyendo. ¿Conocen de esa construcción del SECOC? Sí, para los corruptos. ¿Políticos corruptos? Y yo también les digo yo voy a ser el primero y que si alguien me haya algún caso de corrupción a mi mundo, el armado ha habido yo me aparto voluntariamente. Pero también que les quede claro que ahora si el pueblo salvadoreño nos ha dado la confianza para tener 58 o más diputados también tenga el pueblo salvadoreño la confianza de que nosotros no van a tener ningún... No vamos a tener hablo en... Me incluyo yo no vamos a tener ningún blindaje para cualquiera si es que es descubierto con algún acto de corrupción. Ya lo demostramos. Tres. Nunca había pasado eso. Tres en una sola legislatura y si hay un necesario a alguien más también. Ok. A estas informaciones que se conocen y que se han hablado de préstamos si tú no le das el valor... Fíjate que... ¿Qué piensas al respecto? Bueno, si hubiéramos robado no necesitáramos préstamos. ¿Me entiendes? Esos préstamos hay que pagarlos, ¿verdad? Yo conozco diputados de arena del frente que tienen muchas propiedades y sin préstamos y el dinero de... Pues yo no sé si ellos tienen plantitas de pisto. Cabe destacar que un préstamo es un derecho que cualquiera puede hacer. Tiene derecho a hacer. Y lo pagas, pagas intereses, pagas la cuota. Claro. ¿Cuáles son los otros retos? Te decía de los retos que tiene la Asamblea Legislativa. ¿Ves? ¿Van a un nuevo escenario? Los retos... Es que pero fíjate... Números... Sí, pero fíjate, Ernesto, que no son los retos de la Asamblea Legislativa, son los retos del país y por eso es esa... esa gran ventaja que vamos a tener como nación que nosotros vamos a trabajar alineados con el Ejecutivo. No es que te diga... Es que la Asamblea tiene que ser un contrapeso, pero es que contrapeso no significa oposición, cuestionar todo. Si vos sabes, el gran reto del anterior, de este periodo, digamos porque todavía estamos, era la seguridad. ¿Vos crees que necesitabas algún estudio para decir la seguridad era el principal problema del país? No. Ninguno. Si lo teníamos claro, teníamos claro. ¿Cuál es el principal reto que toda la gente ahora nos lo señala? Mejorar la economía del país. Entonces vos tenés que estar alineado con el Ejecutivo para decir, ok, cambiar la economía de un país, pasarla del subdesarrollo al desarrollo, tenemos claro que no va a ser en cinco años. Con suerte va a ser en 20 o en 30 años. Pero tenés que dejar sumamente sentada y solidificada las bases en estos cinco años si querés tener la oportunidad de verdad de tener una economía desarrollada para las próximas generaciones. Yo tal vez no las no las pueda decir ahorita ya está la economía desarrollada, pero sí puedo decir en lo que yo estuve de diputado ayudé a esto y esto y esto que han sido las bases donde se construyó la economía de El Salvador que queremos en unos 20 años. Lo que el presidente Nayib Bukele le llama el camino irreversible. Eso es lo que necesitamos dejar sentado y sobre todo en el tema de la factura social. Los salvadoreños vamos a seguir pagando esa factura social que nos dejaron 20, 30 años no de estancamiento sino en algunos casos hasta de retroceso. El tema de la seguridad se convirtió en un ítem de debate y de alto digamos análisis durante el ejercicio de la campaña. ¿Te recuerdas? Sí, pero es que era, era, mira vos y yo hemos visto varias campañas políticas y todas las campañas políticas siempre han sido promesas. Yo voy a solucionar el problema, yo voy a combatir de frente la delincuencia, vamos a poner las pandillas. El presidente Nayib Bukele no hizo ni una promesa, ni una, ni una y la bancada se han solo hizo una que era dar la gobernabilidad necesaria al presidente para hacer los cambios que se necesitan pero el presidente no hizo ni una. ¿Por qué? Porque el presidente solo mostró los resultados y la gran epidemia Ernesto, la gran epidemia ya no solo de Latinoamérica sino desde Estados Unidos hasta la Patagonia en Argentina se llama violencia e inseguridad y nosotros de alguna manera hallamos la medicina a nuestros problemas. Es una medicina casera, sí, que puede ser exportada a otros lados, no lo sé, pero a nosotros esa medicina no funcionó y tenemos que terminar de erradicar esa enfermedad para siempre. Cuéntame un poquito sobre el tema de debate que fue uno de los principales denuncias que hacía la oposición que no se le estaba dando y abriendo ese espacio para poder debatir algunas propuestas que en ese momento fueron presentadas en pleno. ¿Cómo se está digamos perfilando este otro sistema de debate de democracia que debe de existir en un parlamento como la Asamblea Legislativa? Mira, pero ¿y qué debate vos crees que a mí los salvadoreños me votaron? Porque te voy a decir que es una cosa que me acuerdo y lo puedo decir ahora con un poco más abierto cuando yo comencé a ser diputado que nunca había sido político antes me sentaban embajadores y me decían usted se tiene que sentar con la oposición y debatir con ellos. A mí los salvadoreños no me votó ni uno. ¿Qué embajadores te decían? No puedo decirlo pero ellos sabrán quiénes fueron pero yo no puedo sentarme pero no eran de paisitos eran de países de democracia. ¿No es bueno dialogar conversar? Pero ¿vos crees que a mí los salvadoreños me votaron para irme a sentar con Margarita de Escobar? Porque ella fue diputada que se fue otra cosa o que los salvadoreños a mí me votaron para irme a sentar con Portillo Cuadra o con Jaime Gavara que por cierto no es pariente mío entonces por aquellas dudas entonces no me votaron para irme a sentar o con Claudio Ortiz ni uno me votó espérate te voy a contar ¿Los idealistas creen que eso obviamente debe de ser pues es parte de la naturaleza? Hasta me dieron un libro que se llama Debate Parlamentario ahí lo tengo nunca lo abrí pero ahí lo tengo ahí dice ah no el debate parlamentario así se llama el libro que es bonito yo sí creo en eso pero no con alguien que viene de un sistema tan oscuro y podrido como ellos o sea yo me puedo sentar y si hacemos mal las cosas pues nos vamos a tener que sentar a debatir con alguien pero no con ellos y ahora ya lo he dicho claramente yo estoy cuando uno jefe de fracción está sentado hasta atrás para tener como una visión más amplia como de lo que está pasando durante la plenaria yo bien me fijaba con Claudio Ortiz y lo puedo decir abiertamente que cuando ella iba a participar yo veía mira yo me hago el maje pero tengo cara de maje pero no soy tanto entonces yo estaba viendo así y cabal veía que cuando ella iba a hablar le caía la llamada al celular hablaba abría su computadora y hoy me dio choco no alcanzaba a ver ahí pero alcanzaba a ver que Google Maps Gmail perdón Gmail abría Gmail abría Word y comenzaba a ensayar a ella le mandaban el discurso entonces yo voy a debatir con alguien que lo que hace es repetir el discurso que le está mandando alguna ONG o alguien de afuera yo creo que uno puede tener sus apuntes que fue una de las últimas discusiones que se generó ahí por la petición ¿cómo viste ese tema? ¿por qué trajo consigo un altercado con la presidencia y reacciones de todo tipo? no, altercado no, hubo debate pero mira Ernesto yo me he ido a meter a unas lotificaciones allá en las Mercedes en San Martín o sea yo lo que pasa es que tenés que haber ido y te das cuenta de varias cosas primero de verdad el mecanismo criminal que había de engañar a la gente porque les vendían las lotificaciones les vendían en zonas de alto riesgo y todo y después cuando terminaban de pagar iban a pedir la escritura no se puede en zona de alto riesgo es decir eran estafas de ahí veías que fue un sistema cómplice que permitió que ese sistema de estafa durara 30 años porque nunca nadie les ponía un paro y ya la gente tenía identificado el problema ya estaba y de ahí venías y hablabas si hablas con la gente porque yo estoy seguro que ya nunca se ha sentado nunca ha ido a una comunidad polvosa a hablar con esa gente yo he ido te puedo mencionar un montón incluso eres hombre de territorio si yo ahorita te digo agarro el carro y te puedo enseñar unas 10 si querés de las que yo me he ido a meter o te agarro el teléfono de gente que está sufriendo el problema y hablamos aquí en vivo ahorita porque yo hablo con esa gente entonces venías y te decía te decía como es que se llama es que mire fíjense que yo estoy trabajando con tal ONG y me pide dinero para el abogado y no hemos avanzado fíjense entonces también no estoy diciendo COFOA pero hay ONGs que han estafado y les han cobrado a esta gente por solucionarles el caso y ya van 30 años entonces no solo se los estafó la notificadora sino también se los estafó la ONG me predices entonces que el debate parlamentario va a ser mucho más va a seguir siendo ausente desde la perspectiva de lo que denuncia la oposición pero cuál oposición si ya quedó pulverizada pero todavía quedan dos meses más va pero vamos a seguir pero ya oposición ya no hay ya no quedó pero es la expresión de los salvadoreños a ver una de las principales preocupaciones que expresaba la población después de ser el principal el tema de la seguridad que muy bien tú lo describes que fue una de las grandes apuestas y acompañamientos a la política de seguridad del gobierno para poder con el régimen de excepción lograr los objetivos que se han tenido ahora viene otro nuevo escenario un desafío lo dice la población no lo digo yo el económico es el tema económico hablamos de eso cuando regresemos te parece voy a hacer una pausa gracias por estar con nosotros son las 6 con 59 minutos pausa y volvemos bien gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana estamos haciendo una un balance de todas las acciones que se generaron en el contexto de este domingo día en el que se celebraron las elecciones para presidente y también diputados con el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas Cristian Guevara y hablábamos precisamente de aspectos que tienen que ver con ese reto desafiante para la nueva legislatura tomando en consideración algunos elementos de juicio que han entrado desde luego al debate como es el tema de poder estudiar iniciativas con que propone también la oposición algunos elementos que también se han generado en el contexto de las problemáticas que se dieron en el tema de la transmisión de datos de las urnas hacia el Tribunal Supremo Electoral en fin de muchas cosas pero nos habíamos quedado Cristian para hablar un poco sobre desde tu perspectiva ese reto que ahora representa el poder acompañar este nuevo aval que el soberano le ha dado a ustedes que tiene que ver precisamente con el tema económico cuéntame un poquito sobre esa visión a la cual se cuesta a poder seguir adelante sacando de la pobreza muchas familias yo creo que es lógico Ernesto que después de pasar del sobrevivir porque aquí la gente salía a trabajar y no sabía si iba a regresar vivo vos veías a tus hijos a ir a estudiar y no sabías si iban a regresar vivos entonces hemos pasado del sobrevivir a querer vivir bien y eso es lo más sano lo más natural es la aspiración de cualquier ser humano de cualquiera entonces que es lo que tenemos que hacer fíjate te voy a poner un ejemplo yo hace un par de meses vi que los periódicos los panfletos llamémosle así sacaban una nota en la que decía que habíamos salido muy mal en matemáticas en una prueba de matemáticas y le echaban la culpa al presidente Nayib Bukele yo decía eran estudiantes de bachillerato ¿cuánto pasa uno en el sistema educativo? pasa 13, 14 años el problema del presidente Nayib Bukele nosotros ahorita vamos a seguir cosechando mucho de lo que ellos dejaron pero nosotros tenemos que comenzar a formar la gente que es una apuesta que le hemos dado mucho y esos frutos los vamos a cosechar en 10, 15, 20 años pero hay que hacerlo desde hoy hay que construir las escuelas desde hoy y así también con la economía nosotros vamos a cosechar mucho de las malas decisiones que ellos tomaron y lo vamos a seguir haciendo pero ya no podemos seguir echándole la culpa a ellos sino tenemos que tener claro que ya es responsabilidad de nosotros dejar el camino irreversible a mí cuando yo voy a las calles y si te reafirmo yo voy muchísimo a las calles y lo voy a seguir haciendo como jefe de fracción yo siempre dije si yo no salgo si yo no salgo mis compañeros no van a salir porque yo tengo que darles el ejemplo entonces yo por eso salía muchísimo entonces la gente me dice mire diputado creen empleo y no hay manera de crear empleo lo que si hay manera es de hacer una mejor economía y eso crea empleo generar condiciones favorables a partir de iniciativas leyes incentivos para poder yo por decreto no puedo decir vamos a hacer 50 mil empleos los economistas hasta ellos mismos te lo dicen pero si son facilitadores somos facilitadores y tenemos que hacerlo y en que manera lo estamos haciendo vaya ponete a un municipio alejado el Rosario Villa del Rosario en Morazán bueno que ya ya va a estar en Morazán Norte pero va a Villa del Rosario en Morazán vos como empresario vas a ir a invertir en Villa del Rosario no no lo vas a hacer a Villa del Rosario no vas a ir jamás a invertir excepto los que han nacido ahí y mucha de esa gente de Villa del Rosario en algún momento de la historia en los 80, 90 se fue para Estados Unidos se fue para otro país muchos tal vez algunos triunfaron económicamente y ahora hemos hecho leyes para que se les facilite el retorno cuando esta gente retorne van a invertir en esos municipios en las economías locales bueno la semana pasada anunció Nestlé y Unilever que son multinacionales gigantes que iban a aumentar sus inversiones en El Salvador fíjate que hay dos tipos de certeza de seguridad Ernesto la seguridad física que es la que estamos viviendo mira a mi me alegra pasar por calles donde antes veía negocios que estaban con un guardia escopetado enfrente y hoy ya no tienen ese ese problema entonces está la seguridad física pero también está la seguridad jurídica y los empresarios los inversionistas las grandes multinacionales ya saben cómo trabaja el presidente Nayib Bukele ya tienen cinco años de ejemplo que él no persigue las empresas no las ve como sus enemigos nosotros necesitamos que vengan esas empresas pero que paguen sus impuestos y que le cumplan todas las condiciones laborales a la gente en eso si estamos de acuerdo y vamos a ayudar todos para que sigan viniendo empresas hemos facilitado también los trámites bancarios que son bien engorrosos aquí y también reducir la burocracia fíjate que aquí hay una pregunta interesante en el área económica que está haciendo un televidente y dice Ernesto felicidades ahí a tu invitado por el triunfo que se ha obtenido el tener la mayoría nuevamente en la asamblea legislativa que así será según las proyecciones que se tienen es también un gran compromiso y eso creo que tú lo has dicho si es un gran compromiso verdad el de poder tener la mayoría pero la pregunta que está haciendo acá es sería bueno que para nosotros los microempresarios se dictara y se corrigiera una ley para que todos aquellos cheques no pasen de un mes cuando dan un quedan creo que estoy tratando de la manera de interpretarlo cuando dan un quedan este quedan pasa hasta más de tres meses y no incurre en ningún tipo de penalidades cuando le vienen a pagar a uno ya lo debe debe el dinero este sería una gran ayuda para nosotros yo tengo una imprenta y a mí me pagan cuando quieren ese es un tema bien interesante yo me siento con él plenamente identificado porque nos ha pasado a todos yo lo puedo decir yo la primera empresa que tuve la fundé en el 2009 yo antes de esto nunca había tenido un puesto en el gobierno nada no lo pueden decir pero yo en el 2009 fundé la primera empresa entonces venían y en aquel momento me acuerdo Ernesto te daban el quedan y te decían ahí decía pago en 30 días de ahí a los años pago en 60 días de ahí pago en 90 días y hoy me dicen que le ponen pago por notificar entonces ya ni siquiera tengo certeza de cuánto te paga ahí tienes ya una tarea pero le cuento ya estamos trabajando algo para eso y es necesario porque muchas empresas trabajan empresas grandes hablo yo trabajan jineteando el dinero del pequeño hay muchas empresas que te puedo yo entiendo que por orden por orden contable por orden contable por orden contable vaya vos decir voy a tener un margen de 30 días para pagar pero si en 30 días yo no pago le voy a dar un porcentaje de ganancia a partir de 60 días ya es un costo financiero insostenible para cualquier empresa pequeña realmente me identifico también no hombre si eso creo que nos ha pasado si si te digo yo te vienes a pagar te pagan ya al final de que ya lo debes si y recurrís a digamos opciones que te terminan asfixiando como el factoraje otra pregunta porque no nos han aprobado dice yo soy Ernesto ya de edad avanzada como pude logré tener un trabajo de seguridad privada y no se ha aprobado la ley cuando no la van a aprobar dice mira yo creo que hay que entender que digamos las condiciones cuando comenzamos la propuesta de la ley han cambiado muchísimo la verdad que hoy la gente no se si está optando por tener guardias privadas entonces creo que ya hay suficiente reglamentación ya tiene el proyecto del ministerio de trabajo el ministro de trabajo ha presionado por lo menos el ministerio de trabajo tiene ya las suficientes herramientas para sancionar a las empresas que abusan en cualquier área no solo en el tema no hay por qué especular que hay intereses de promedio en estas agencias por lo cual no hay ninguna te lo puedo garantizar porque esa es la inquietud te digo no es tanto por un sector específico sino que el ministerio de trabajo ya el código de trabajo tiene las suficientes herramientas jurídicas para aplicarlas sobre aquí están preguntando también sobre el tema de pensiones hay alguna mira desde que hace poco bueno falleció un hermano de mi papá voy a la vela y me encuentro a un adulto mayor y me dice ¿cuándo van a volver a aumentar las pensiones? porque a mi no me han dado no le han dado le dije yo si es que no me han dado entonces no le han dado el aumento no me dijo ya media plática no si es que si me aumentaron mira yo creo que como repito todo el mundo tiene la aspiración de vivir mejor eso es natural y si uno gana 500 pues uno quiere ganar 700 y si uno gana 700 uno quiere ganar 1000 eso es natural en el ser humano pero digamos nosotros lo que hicimos y creo lo más importante que tienen que reconocer tenemos que reconocer como país es que veníamos estábamos a punto del barranco con el sistema pasado que teníamos o sea los salvadores ellos no saben del riego del que nos hemos salvado si no cambiábamos eso estábamos a punto era un sistema de financiado es más Ernesto yo te lo puedo decir con claridad cuando yo estaba mucha digamos comencé con las empresas yo no quería pagar a FPs y me rehusaba comencé a hacerlo porque no me daban un préstamo de banco no me daban algo así entonces comencé es más ni el teléfono te quieren dar si no tenés y una manera de mostrar los ingresos es con las FPs pero yo sentía que que ese dinero se lo iban a robar o que se iba a desaparecer y así hubiera sido efectivamente entonces el cambio que nosotros hemos hecho le garantiza a todos los cotizantes de que van a recibir su pensión porque estábamos a punto de tener un sistema de financiado vamos a ver que opción que otra opción que me gustaría comentar con el diputado es si se realizarán algún tipo de modificación con las compras al exterior los impuestos que se pagan son excesivos un producto que me cuesta 60 dólares se suele pagar 80 en impuestos nunca he entendido el porqué y mejoraría la competencia del mercado y bajaría el precio evitando el monopolio de productos que abusan en sus precios interesante yo creo que cuando te tasan ya el impuesto mira yo creo que aquí hay fíjate que me gustaría sentarme con el director de aduanas que me parece que es una persona muy muy competente y ver todas estas cositas que pueden ayudar a mejorar la vida de los salvadoreños yo creo que también como estamos entrando en un mundo no estamos entrando somos parte de un mundo tan globalizado bueno yo soy uno yo casi todas mis cosas las compro en Amazon yo aquí localmente compro bien poco yo todo lo compro en Amazon entonces y ahí si hay un montón de gente que está que tal vez no es la gran mayoría de la población pero hay un sector que si lo hace o que si busca o hay o sencillamente no hay opciones locales en el mercado de verdad que allá afuera te hayas un montón de cosas que aquí ni siquiera existen entonces y tal vez el impuesto me parece muy acertada la propuesta del usuario ahí ok perdón del 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 que nos escribe que ahí está una pregunta también me dicen señor Guevara que pasó con el comentario de que hay posibilidad de que el país se convierta en productor de petróleo ya no dijeron nada anda un video de que en Honduras se está fluyendo petróleo a borbollones como los de Beverly Ricos que comenta no mira bueno se aprobó una ley para que se pueda explorar pero ahí depende mucho de lo técnico y de lo que se encuentre porque tiene que ganar lo que encontraron hace años si ya están las condiciones para poder pero ahí depende de la naturaleza ok ¿cuáles son los retos? podemos digamos concluir para repuntualizar de los retos que se tienen ahora en este nuevo escenario mira el gran reto y lo ha dicho el presidente Nayib que le dé una manera que se entienda es trazar el camino que sea irreversible es decir que ya por ejemplo ese aparato de estructura criminal de corrupción que había ya no tenga espacio en la sociedad salvadoreña que ya no hay espacio para corruptores evasores y financiistas de lo ilegal que ya entiendan que ese modelo fracasó que ya las estructuras de crimen organizado sepan que esto ya no es un país que los va a tolerar sino que les va a esperar largo años en prisión eso tenemos que trazarnos es decir el camino hacia una sociedad desarrollada y civilizada eso es lo que tenemos que buscar ok cristian el tiempo se me fue quiero agradecerte el que nos hayas acompañado y vamos a estar desde luego ahora en adelante mucho más digamos conectados para poder conocer el cumplimiento de lo que tú y yo hemos hablado este día de darle seguimiento a todos estos proyectos que sin duda alguna como lo expresaba el televidente son cosas muy medulares que obviamente la población está esperando que se les resuelva bueno yo darte gracias a ti Ernesto al espacio aquí verdad pero sobre todo a los salvadoreños que confiaron en este proyecto político y reafirmarles no les vamos a fallar yo tengo bien claro que solo una oportunidad nos han dado una ya gracias a Dios pasamos estos primeros tres años como legislatura pero le vuelvo a reafirmar ese compromiso no les vamos a fallar ok le agradezco muchísimo nos vamos a la pausa 7 con 16 minutos regresamos con más quédese con nosotros bien gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana en la que seguimos ya examinando las diferentes reacciones que hay producto de este escenario electoral que ha traído consigo desde luego la decisión del tribunal supremo electoral de contar acta por acta para poder llevar a cabo el escrutinio final tal y como se ha establecido 8 mil 562 urnas para la elección de diputados que estarían entrando en esa dimensión hoy para hablar y conocer por menores de lo que se llevó a cabo en este ejercicio electoral me acompaña el diputado del partido Gana Romeo Auerbach a quien le doy la más cordial bienvenida como estas Romeo que gusto saludarte gracias por la disponibilidad que tienes siempre de compartir tus puntos de vida con nosotros y el público no gracias a ti Ernesto y a Grupo Megavision por la invitación y principalmente pues buenos días a los que están del otro lado que son mis jefes voy a comenzar preguntándote sé que no hay números precisos pero me imagino que tú ya tienes una lectura de cómo queda tu departamento ¿cómo está? si más que mi departamento primero en general quiero pues reconocer un enorme aplauso al pueblo salvadoreño que participó de esta fiesta cívica y democrática Ernesto en la cual lo que nos interesa a los que estamos de este lado como yo te decía cuando venía en tu programa aquí ya vemos dos tipos de candidatos los que vamos a seguir apoyando al presidente y este nuevo El Salvador y los que están en contra del presidente el veredicto del pueblo después vamos a saber ya con detalle cómo quedó las diputaciones en general pero el veredicto es al presidente Bukele cinco años más gracias a Dios y va a contar con una asamblea legislativa casi un 100% también a disposición de este nuevo El Salvador y de las propuestas y los proyectos del presidente eso es en modo general algo que hay que sentirse muy contentos me siento muy contento hubo una buena participación entonces en todo esto no sé al final cuánta la participación cuando veamos los números en alguna JTB me quedó a mí me quedó la impresión que la participación anduvo por el 55% pero pero pues en alguna votó un poquito menos en otras urnas más cuando ya tengamos el global siento yo que eso es lo normal para presidente se habla del 80 81 no por el caso del presidente no no porque bueno no sé sería de 700 pero eso lo vamos a ver porque acuérdate que tuvimos tuvimos el problema realmente lamentable que que no pudimos contar con un escrutinio preliminar el domingo ya lo que pensábamos que podíamos tener a las 11 de la noche datos con un porcentaje que estuviera más arriba del 80% no lo pudimos tener creo que el tribunal ha tomado una excelente decisión por primera vez vamos a hacer en el escrutinio final donde solo se contaban actas Ernesto por primera vez vamos a tener el conteo de voto por voto más transparencia que esto para que la misma chiquitinada que hoy quedó más chiquitilla casi desaparecida como dijo el presidente no sé como fue la palabra vapuleada o polvorizada no van a tener excusas esto es lo más transparente de lo que pueden tener a su disposición nunca se había hecho vamos a tener un escrutinio de varios días va a ser un poquito largo voto por voto de todo el país a ver entonces regresando regresando sé que hay imprecisión por los números entonces tu número cómo quedaría más o menos proyectado así a ojo de buen político de buen digamos estudioso en la materia y también de que has estado en el campo y tienes tu gente el caso de la libertad si yo tengo actas de muchos municipios lo que si te puedo decir es que yo hoy por hoy estoy disputando una de las siete diputaciones del departamento de la libertad arena está disputando también una de las diputaciones y Nuevas Ideas puede llegar a tener no menos de cinco diputados en la libertad puede llegar a tener los siete diputados son siete siete es la nueva cantidad de la libertad de los cuales cinco Nuevas Ideas no va a tener menos de cinco puede llegar a tener seis o hasta siete porque en la en la disputa final en la que estamos no quiero menos pesear a los demás partidos pero creo que los demás partidos no logran tener ninguna posibilidad es la posibilidad de que Romeo Agua sea diputado de que haya un diputado de arena y cinco diputados de Nuevas Ideas pero cuando ya contemos todo y tengamos el 100% vamos a saber si inclusive esto significa que Nuevas Ideas tenga seis diputados o los siete lo que hay que intentar aquí es que la oposición no tenga ningún diputado en la libertad esa es la meta si los siete son de Nuevas Ideas bienvenidos y si hay seis Nuevas Ideas con mi persona también bueno que en su esencia y en expresiones bajo esa lógica de comprender el fenómeno más allá de la participación sino de la expresión que piensas pareciera ser de que la población hizo digamos hincapié en la necesidad de darle la val y la continuidad con esos resultados aún como decimos imprecisos porque no se tiene todavía la escritura al final de este nuevo periodo para la parte oficial que ha estado gobernando el país fíjate que yo comparto con el presidente de la república se están rompiendo unos 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 mitos se está haciendo una historia no a nivel ni siquiera regional sino que mundial Ernesto que tú veas un presidente que después de cinco años los números te indican que más o menos va a ganar con el 85% del voto de la población Ernesto cinco años después todos los presidentes todos sin excepción presidentes del mundo tienen un desgaste cuando ya llevan un año es más hay presidentes que no han pasado ni la prueba de los 100 días Gabriel Boric de Chile Gustavo Petro de Colombia no se diga ya después de los 100 días ya la gente no los quería el 20 30% de aprobación este este es un hecho histórico yo creo que hay que ponerlo en contexto de lo que los salvadoreños sentimos y los salvadoreños queremos y nos sentimos muy bien con lo que ha pasado yo atendía perdón Ernesto yo atendía ayer en una entrevista que me pusieron en un debate en un canal francés que se llama France algo no me acuerdo y me ponían no me habían dicho que iba a estar del otro lado una señora de derechos humanos yo no la conozco tú ves como se hizo una fíjate el título del canal yo le digo después a la que me entrevista yo porque soy extrovertido abajo ponían Nayib Bukele el dictador más cool yo siento que que de donde sacan esas palabras que creen que quieren lograr un dictador con el 85% de los votos cool y me dice la entrevistadora porque yo lo dije en vivo es que él una vez así se puso en el tweet pero él es él los periodistas deben de respetar o sea dictadores pues si el de Nicaragua o el de Corea del Norte pero bueno esa es una agenda que había contra esa agenda también se luchó quisiera que entendieran que nos respetaran me alegra ver las felicitaciones sabes quienes son los dos primeros países que nos felicitaron la primera economía del mundo Estados Unidos y la segunda economía del mundo China los primeros países que nos felicitaron y a eso sumarle México Guatemala fueron de los primeros fueron de los primeros pero si a nivel de contundencia Rusia Turquía de hegemonía como tú lo dices o sea el mundo debe de entender que los salvadoreños estamos contentos y estamos felices y por primera vez caminando en una vía que nos da esperanza Ernesto ok el pueblo avaló la continuidad del gobierno abrumadora abrumadoramente y por supuesto también el aval para nuevas ideas abrumadoramente Ernesto abrumadoramente ni siquiera que lees que pasa con usted de los partidos el resto no es que al final por eso te lo repito dos grupos de candidatos íbamos los que apoyamos al presidente y el proyecto y los que no yo estoy en los que apoyamos al presidente Ernesto entre Romeo Auerbach o no entre yo tengo que celebrar porque el presidente va a tener casi 60 diputados ahora lo que tenemos que hacer es correr en los otros temas que faltan la seguridad prácticamente ya se logró la guerra contra las pandillas prácticamente ya la ganamos pero tenemos que dar siempre un mantenimiento estar pendientes han quedado algunos todavía el régimen de excepción debe de seguir y está garantizado con esta asamblea con los votos que tenemos y con la que viene en mayo está garantizado pero le vamos a tener que entrar si yo quedo le van a tener que entrar los diputados que queden a temas importantes como salud y educación y yo te hacía énfasis en un programa antes de la elección a la salud Ernesto ha llegado un momento en que nos ingeniemos y que el ejecutivo lo pudiera hacer posible un sistema solidario de salud pública copiémoslo bueno copiémosle a Noruega copiémosle a Finlandia a Nueva Zelanda son países que la población entera tenga trabajo no sean pobres sean ricos sean feos sean guapos gordos o flacos tienen derecho a salud cobertura de salud y en tiempo porque aquí de nada sirve que te dejen una cita porque te urge algo y te la den en cuatro meses y en cuatro meses tal vez quien va a llegar son los dolientes ve a las familias de los que se te murió el pobre paciente no ya que el presidente nos ha dado esto bueno que es la seguridad bueno pensemos en alto tiremosle en alto vamos a una salud porque digo que la salud es más importante sin salud una persona como va a trabajar Ernesto entonces yo creo que hay temas para entrarle en esta nueva legislatura y en este nuevo quinquenio si yo le llamaría porque me decían también ayer en otra entrevista que que se viene para el nuevo El Salvador para este nuevo periodo lo que se viene son muchos retos y que estoy seguro que el presidente Bukele los va a lograr cumplir tengamos la paciencia imagínate lo que se ha logrado hacer en cinco años del presidente y en tres años de una asamblea a ver gana entonces no tendría si no es a través porque creo que eres el único que sale digamos mencionado dentro de esas proyecciones primarias no obtendría ningún diputado de tu partido si nos basamos en la en el único que dio encuestas de Boca de Unas que es Sid Gallup que es Sid Gallup no es un panorama bueno para gana pero pero te repito Ernesto quiero hacer énfasis en eso pero bueno para el país es que este no es un proyecto de partidos políticos no es un proyecto de una persona o de varias personas pareciera que te consuelas que sea obviamente no ha ganado pero pero si ha ganado el país no por supuesto es que lo que tenemos que hacer los políticos los nuevos políticos lo que la gente quiere es pensar en el país no pensar en si un partido político lo logró no tenemos que ser respetuosos y obedientes de la decisión que tomó los que están del otro lado de la cámara que son los votantes ¿qué lectura te deja entonces esto si lo quieres verlo para tu partido y para el resto que a lo mejor no sacaron esa misma proyección o ese aval del soberano no tal vez yo no quisiera ser tan duro en general con los partidos estoy hablando por ejemplo los partidos aliados hablemos de gana 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 es un partido aliado del presidente con el que llegó al primer periodo como presidente también algunos diputados del PCN porque imagínate ahí viene la elección para el PCN imagínate que candidatos llevaba candidatos antigobierno en San Salvador en San Miguel y mira los resultados yo creo que el mensaje no seamos tan duros aquí hay un actor político hay un único hay un único actor político que lleva todo el peso de la popularidad y el presidente Bukele y él dijo voten por la N a ver a ver en esta interesante el diálogo que tenemos no es que se me mal y no quiero que me lo interpretes como duro ¿cuál es tu lectura? ¿qué es lo que digamos de manera introspectiva ahora deberán hacer estos partidos? vaya hablemos de tu partido que hacer una reflexión en qué sentido porque entiendo que los partidos políticos también tienen alma y espíritu claro propio claro bueno ideología que se le llama ideología no su propia por supuesto solo que yo siempre he dicho que un partido político que quede vigente o sea gana no va a desaparecer porque porque 50 mil votos hasta de sobra se van a tener pero un partido político sin diputados es como un cuerpo sin alma he dicho siempre se vuelve complicado yo creo que todos los partidos políticos deben de entender que si quieren mantenerse o deben o quieren crear un nuevo partido político algunos ciudadanos deben de reinventarse este mensaje para los partidos aliados es reinventarse tener personas que hagan un hagan clic hagan un vínculo con la población que los va a representar pero también es un mensaje para la oposición no tenemos oposición Ernesto la oposición anda chillando para ver si van a tener dos diputados es un decir ¿qué es eso? dos diputados de 60 ¿cómo es que Arena ahora está viendo si va a tener un diputado cuando en otras horas tiempo era el que tenía más diputados no necesitamos también un país necesita una buena oposición pero no una posición torpe que a todo diga como Claudio Artís no, 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 no y vienen cosas buenas y dicen no, no, no o sea imagínate por eso tiene una alta posibilidad que haya la población ahorita le haya dicho no también a ella necesitamos como país una oposición constructiva una oposición que diga ok, me opongo a esto pero en esto te voy a apoyar que es bueno y que no se dediquen nada más a querer estorbar ese es el resultado ok vamos a seguir conversando contigo oposición resta validez a los votos transmitidos y exigen un recuento transparente ¿qué piensas al respecto? voy a hacer una pausa volvemos 7.37 minutos gracias por estar con nosotros bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana en una conversación evaluativa del proceso electoral con Romeo Auerbach esta mañana y un poco haciendo un examen introspectivo de lo que viene por delante para partidos políticos y especialmente el tema de la oposición que tú decías que por cierto agregaba a tu comentario de que no tienen una sólida propuesta para poder de alguna manera o que tienen como reto el papel de reinventarse o bien tú planteabas otros aspectos de restarle validez a los votos transmitidos o a todo este proceso que de alguna manera el Tribunal Supremo Electoral pues ha sido seriamente cuestionado ¿qué piensas del Tribunal Supremo Electoral? Voy a comenzar ahí para entrar de nuevo a lo demás No, yo creo que lo más importante que tenga que ver con un aspecto del día de las elecciones sí quiero lamentar mucho que me gustaría que hubiera pasado como 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 han hecho en otras elecciones tener los datos y las actas yo hace tres años en la noche del domingo tenía el 90% de las actas de la libertad hoy se me vio imposibilitado independientemente que ya no solo es que no tengas una persona en la mesa que haya recibido esa acta sino que se pusieron inclusive los autorizó el organismo colegiado a hacer actas a mano todavía no estamos en un sistema donde con una jornada tan cansada estemos confiando con datos que están a mano Ernesto no Ernesto no nos estemos engañando creo que hay que ser bien conscientes a todos nos conviene esto que vamos a hacer del voto por voto nos conviene a todos esto va a demostrar la fuerza del presidente en su resultado la fuerza de la asamblea legislativa que por supuesto va a estar ocupada en su mayoría de curules por el partido del presidente de la república pero la oposición para que se den cuenta ahí ya en el hotel más descansado hoy iniciamos son seis mesas de la libertad trece mesas que van para San Salvador y cada departamento y los partidos van a poner todos los partidos políticos van a poner a su gente ahí van a poder ver el voto no el acta el voto por voto para que después entiendan de una manera transparente y democrática lo que nos falló el domingo que te digo lo lamento lo lamento mucho después veremos que acción va a tomar el tribunal porque algo falló ahí se contrató una empresa para un trabajo que no nos dieron o sea un resultado que no tuvimos y no costó cinco dólares no costó cien dólares pero el tribunal sabrá explicar después qué pasó ahí lo que me interesa a mí es que hoy vamos a montar oficialmente eso y a partir de mañana por lo menos durante diez días o un par de días más vamos a pasar en jornadas de nueve de la mañana a nueve de la noche contando voto por voto de todo el país para tener la certeza de qué pasó y que no pueda pues ni siquiera el último digamos de la chiquitinada estar diciendo de que ahí le quitaron algún voto esto lo habíamos visto en pasado tú eres un hombre que conoces muy bien el ADN de los digamos eventos electorales que hemos tenido en el pasado y también de cómo se trabaja no sólo desde el punto de vista de la digamos base jurídica que tiene el tribunal sino también de la parte operativa esto no había pasado en el pasado digamos estamos hablando Ernesto de la transmisión como tal de los resultados o sea qué habrá pasado porque algo tan elemental muchos se preguntan de hecho es lo que está planteando la oposición y voy a retomar un poco algunos elementos de ellos dicen cómo es posible que se haya identificado no se hayan identificado lugares donde en definitiva deberían de existir el internet como base fundamental para hacer esas transmisiones y no quedarse hasta las todas las noches y madrugadas sin estar de hecho por ahí andan rondando imágenes videos de los miembros de la junta receptora de votos desesperados que se quieren ir y que no es culpa de ellos porque estar esperando que les llegue el internet por supuesto no es culpa de ellos pero hay que aclarar estamos hablando de este escrutinio preliminar yo estuve 16 años a cargo de la logística del tribunal supremo y para mí una felicitación en general a todo ese plantel del tribunal supremo y para la parte logística operativa todo lo que tenga que ver con hacer elecciones lo hicieron como siempre lo hicieron perfecto el montaje de los centros de votación Ernesto la apertura el cierre la adecuación la señalización el fluido de los votantes todo perfecto todo fue una elección tú no viste que hubiese eso de que hay estas grandes filas que no fue muy bien nuestro problema es al final en la transmisión esta empresa contratada internet en el salvador si hay Ernesto inclusive tenemos la del dueño de twitter que ahora es X que ya está también en el salvador se me olvida el nombre de esa de esa space si Starline internet hay la empresa que se contrató tiene que decir porque en X lugares que había no tenían ellos internet es que el que tiene que tú contratas una empresa yo te digo Ernesto necesito que que me lleves estas dos personas hasta Cajutla ya tú sabrás que carro vas a contratar no me vas a decir después fíjate que no la llevé porque agarré un carro sin gasolina ese es tu problema entonces la empresa sabrá dar las explicaciones mi confianza al tribunal y te digo ha tomado una excelente decisión todo esto se va a disipar haciendo un conteo como nunca se ha hecho para que la población entienda el escrutinio final se hace acta por acta el acta que ya contiene los votos hoy lo vamos a hacer voto por voto como que estuviéramos en el día de las elecciones en una junta receptora de votos pero contando todo el país ok decía la presidenta del tribunal algunos inconvenientes dificultaron que la transmisión fluyera como se tenía previsto en la presidencial se pudo recibir dice 6.015 actas por ejemplo si pero no es lo esperado ese porcentaje que anda por el 80% en este caso no es como que tu digas que sacaste 8 en un examen 80% es un fracaso para que una para que un resultado preliminar sea bueno tienes que tener el 96-98% y esa es la tarea la información que tienes es que hoy comienzan ya a montarse no eso si es oficial eso es hoy que se nombra yo ya tengo las personas que por ejemplo de mi de tu departamento de mi departamento que van a estar en las 6 mesas y de manera efectiva arranca mañana miércoles el tribunal se ha propuesto terminarlo el 15 de febrero o sea que se arranca mañana 7 estamos hablando de que serían 7, 8, 9 días posiblemente nos tome unos 2 que 3 más porque me puedo que eso es es cansado Ernesto y una felicitación a las juntas receptoras de voto así como tu decías tenemos que valorar que todavía hay gente que va y que se queda ahí llegan a las 4 de la mañana a montar dan las 4 de la mañana del día siguiente y no han terminado bueno y pasaron las 4 de la mañana eran las 7 de la mañana en la avenida olímpica estaban cerrando el escrutinio de diputados acerca de las 9 de la mañana o sea estamos hablando que se han echado ahí 30 horas 35 horas un reconocimiento hay que hacer algo especial con ellos porque después se nos van a correr o sea vamos a querer tener gente en juntas receptoras de votos y toda la gente va a decir no mira pero si que otras veces por eso yo te pregunté a ti tú eres un hombre de expertis experto en este tema con una experticia si antes a las que o será que falló el sistema no no el ejercicio la complejidad el ejercicio del 2021 fue muy bueno todas todos tenían sus laptops todos tenían su impresora cada una de las 9 mil mesas y todos imprimieron bien y todos mandaron bien habían mesas que estaban entregando en la elección pasada a las 10 de la noche se estaban yendo pero va a quedar eso pendiente no se nos va a olvidar esperamos que el tribunal de cara a la población con transparencia nos diga después que es lo que habló debe de haber algo esto no puede terminar así debe de haber algo en la cual haya responsabilidad o consecuencias con lo que pasó porque vaya te lo voy a decir así Ernesto se contrató una empresa para que nos diera resultados preliminares y se le contrató por X cantidad alta de dinero y no lo tuvimos nos deben de dar una respuesta después es una buena pregunta vamos a hacer una pausa 7 con 48 minutos pausa y regresamos con más no nos cambia gracias nuevamente vamos a aprovechar estos minutos para desde luego ir examinando todavía las reacciones alrededor de lo que viene por delante cuéntame un poquito sobre este mecanismo será que las actas de cierre y escrutinio de las juntas de sectores de votos deben ser entregadas alas y empacadas por la junta electoral municipal así es verdad se le entregan así como se dan de este es un caminito de ida y vuelta el tribunal ya las tiene ya debe de tenerlas si ya debe de tenerlas nosotros así lo hacíamos en nuestro poder ya deben de estar en el poder de tribunal perdón debe de estar todas las se llama el paquete electoral el paquete electoral que así nace de ida si tu te acuerdas cuando están nuevas las papeletas el paquete está en el tribunal el tribunal se las da a las 14 juntas electorales departamentales ellos se las dan a las municipales los municipales se las dan a los jefes de centro así viene de regreso solo que ya trae votos ya viene gastada ya no hay tinta ya viene gastada las crayolas viene de regreso a la GEM a las GED que son las departamentales debería de estar recuerda la mayoría en la dirección de organización electoral que está camino al aeropuerto en el kilómetro 12 ahí hay una bodega grande y estas son las que se van a estar llevando siempre con custodia de los partidos políticos y de la policía y la fiscalía son las que se van a estar llevando al hotel para hacer el escrutinio ok de la GEM pasan ya a la GED a la GED y de la GED al tribunal ok que es lo que van a hacer a partir de este día ya este es lo que comienza hoy se debe a las 5 de la tarde 5 de la tarde que van a dar acto y no habrá del escrutinio final no haber escrutinio preliminar porque ya no tiene razón de ser eso era el domingo ya no tiene razón de ser ya el preliminar ya pasó el final correcto el final que es el oficial el preliminar solo es para calmar ansiedades y que la gente diga como salí el escrutinio final es el legal donde después se salen las actas legales que los magistrados firman dando fe a los resultados está preguntando acá lástima dice que no quedaste tú dice el televidente bueno todavía no sabemos que no se hagan ilusiones los chiquitines pregunta acá no te felicita y dice lástima que no pero te pregunta que cuál es de lo que queda de este ejercicio legislativo por hacer algo que pueda en algún momento beneficiar a los salvadoreños yo insisto Ernesto que en estos 3 meses deberíamos la legislatura mía acaba el 30 de abril si no continúo pues llego hasta ahí faltan 3 meses deberíamos como legislatura aprobar un par de reformas constitucionales para que puedan ser ratificadas y entrar en vigencia en la siguiente legislatura de cuáles yo he propuesto algunas pero pues será los partidos que si la pueden hacer realidad que en este caso es nuevas ideas y lo que el presidente considere bien que se debería presentar pero es una oportunidad de oro porque nuestra constitución habla de ese mecanismo aprobar reformas pero no entran en vigencia hasta que las ratifica una siguiente legislatura entonces creo que podemos entrarle a un par de temas de eso Ernesto en lo que falta y luego pues esperar en la nueva legislatura proyectos y planes programáticos para seguir mejorando nuestro país puede entrar alguien pregunta aquí sobre la iniciativa de la reforma de la constitución que tú en su momento planteaste si que no tuvo en cualquier momento de aquí al 30 de abril pueden entrar yo creo y no es la mía o sea que yo hablo yo propongo ¿qué intenciones llevaba tu propuesta? mis intenciones son reales yo aquí escuché al que yo tuve como de técnico en la comisión electoral Juan Contreras que dijo que yo lo hacía para hacerme notar no Juancito tú me conoces yo fui yo te tenía de asesor en esa comisión no mi intención sigue siendo la misma Ernesto yo creo y el salvareño que juzgue creo que debemos de incorporar la constitución en el referéndum vaya ya no estoy en elección quizá ya gané o no está temblando ahorita en este momento tranquilos todos porque ha sido bastante fuerte el movimiento que hemos sentido tranquilos que bueno que tiemble y que después con eso se libera energía ¿sigue todavía? me dicen que sigue si continúa todavía vamos esperen no nos cambien todavía estamos quédense sentados calma 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 si sigue ¿verdad? ya ya pasó ya pasó bueno ya vamos a ya vamos a ver ya nos van a decir de cuánto fue de cuánto fue si me decías creo yo que es importante Ernesto introducir el referéndum en la constitución para empoderar al pueblo en temas importantes y lo sigo proponiendo ahorita que ya pasó la elección ¿te imaginas? o sea no es una propuesta que tenga que ver para que voten o no voten por mí creo que es importante proteger con una coraza el diseño de familia con el diseño original que Dios nos dio apoyando el matrimonio entre hombres y mujeres y nacidos proteger a nuestros menores de 18 años para que no andemos con esas cosas estoy en contra los diputados deben de decirlo los actuales ideología de género estoy en contra del aborto estoy en contra y todos esos temas importantes que tengan que ver con reformar la constitución y un tema importante el tribunal supremo electoral mi propuesta es que ya no esté conformado por partidos políticos que vengan propuestas de partidos políticos no ok yo digo la corte suprema pero puede ser colegio de abogados como les parezca pero de otra forma vamos a hacerlo te interrumpo datos preliminares del sismo 5.4 frente a la costa de Sonsonate dice este es el ministerio de medio ambiente una información será actualizada en breve 5.7 5.4 perdón también en Guatemala me están poniendo un amigo de Guatemala que se sintió fuerte pero es por Sonsonate bueno vamos a estar entonces a la espera de todo esto la oposición sigue pidiendo y restando validez al proceso y pide de alguna manera que los votos un recuento transparente del tribunal pero fíjate que yo quiero aprovechar para decir que la oposición la chiquitinada que va a quedar como más chiquitilla todavía parece la gata angora fíjate lo que ha hecho el tribunal es importantísimo vamos a contar voto por voto pero hoy dicen ellos ¿dónde están los votos? ¿quién custodia los votos? no sean hipócritas todos ustedes tienen un miembro en la junta de vigilancia electoral que por constitución tiene derecho de estar donde quiere estar y no lo pueden sacar del tribunal manden a ese miembro a que esté ahí cerca donde están los votos con un pancito y un cafecito que no se mueva de ahí pero no anden preguntando o sea que ahora van a querer desvalorizar que ¿dónde estuvieron los votos esas 24 horas? te están diciéndolos arena vamos no me acuerdo que otro partido no señores se va a hacer un conteo de voto por voto ya lo que salga de ahí yo sé que están buscando un diputado probablemente cada quien y ojalá que lo tengan porque que aburrido ¿verdad? que solo que solo estuviéramos de los mismos del gobierno buenos días Ernesto pregúntale a su invitado ¿cuál será el destino político ahora que desaparece de la contienda su partido gana? lo que pasa que tenemos que esperar si el conteo empieza mañana apenas de voto por voto y en mis números por lo menos estoy peleando en la diputación quede o no quede Romeo pues yo estoy contento con lo que ha pasado y con los resultados electorales pelear implica estar a la expectativa de voto voto por voto ¿no? si por supuesto es que en los números que yo tengo para que lo veamos como así la libertad entra a 7 diputados y yo estoy dentro de los 9 que están en una pelea por entrar entonces estoy dentro bueno si el galo daba daba 12 en digamos en disputa me ponía a mí peleando con alguien más me acuerdo la diputación pero ahí lo vamos a tener con certeza hasta Salvador 12 San Miguel hasta Chalatenango ponía peleando uno del PCN con nuevas ideas y y así está bueno te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado vamos a estar a la expectativa de lo que surja más adelante no gracias a ti bendiciones para todos tranquilos que ya pasó el temblor ya pasó el temblor gracias pausa bueno no nos despedimos ya les agradecemos como siempre quédese con nosotros y recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país que no nos despedimos que no que no